Mueve la faldita de aquí, vaya Mueve la faldita de aquí, vaya Mueve la faldita de aquí, vaya Que esto se va a descontrolar, se va a descontrolar Se va a descontrolar, se va a descontrolar Se va a descontrolar, se, 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 se Se viene el descontrol, mamita, el descontrol Se viene el descontrol, mujeres, vino y mucho alcohol Descontrol, mamita, el descontrol Se viene el descontrol, mujeres, vino y mucho alcohol Descontrol, mamita, el descontrol Se viene el descontrol, mujeres, vino y mucho alcohol No hay más. Ya no hay quien detenga el baile. El símbolo ya no está en el trama. Está a punto de continuar, señoras y señores. Seguimos desde la arena. La arena y cascajo. El can, el can, el can. Y lo está. Contra la pared. No se ve por dónde se puede recuperar el peleo. Realmente creemos que... Esta puede ser la primera pelea que el can. Él lo pierda y no solo pierda, sino que se ha derrotado.